Ahora nos acompaña en el estudio Felipe Talavera, fundador y presidente ejecutivo del grupo FTG, que gestiona los restaurantes Taco Stop y quien fue nombrado por el INDE como empresario del año. Muchas gracias Felipe por acompañarnos en el programa. Gracias por invitarme aquí. Vos comenzaste tu carrera como empresario en 2009 cuando abriste el restaurante Barrio Café en San Juan del Sur. ¿Cómo se logra un joven hacerse empresario en Nicaragua sin morir en el intento? Te cuento un poquito. La experiencia fue, son casualidades, oportunidades que la vida me brindó. El negocio lo comenzamos en el 2009 con 10 colaboradores, mi esposa y yo. Teníamos la oportunidad para tener una casa en San Juan del Sur, vimos la oportunidad que se podía poner un negocio y en ese momento yo estaba incursionando en el negocio de bienes raíces y conocí a un extranjero de San Juan del Sur en cual él me apoyó para desarrollar Barrio Café. De hecho, él nos dio la oportunidad de ir a su restaurante en Estados Unidos. Ahí mi esposa y yo nos entrenamos un poquito a aprender el concepto de café neoyorquino y que fue lo que establecimos hoy en día lo que es la marca Barrio Café. ¿Es difícil lanzar un negocio relacionado al tema gastronómico? Totalmente, más cuando en el caso nuestro no tenía ninguna experiencia. Realmente yo soy administrador de empresa y fuimos aprendiendo y tuve la suerte también de que parte de mis asesores, mi asesor fue este extranjero que se llama Joseph Boja. ¿Qué recomendaciones darías vos a un joven, vos tenés 34 años de tu edad, que decida bueno, yo ya no quiero ser empleado, quiero convertirme en mi propio jefe? Lo primero que yo siempre digo es que la gente tiene que aprovechar las oportunidades que la vida le brinda. Realmente creo que si ves una oportunidad que sale, creo que hay que tomarlas. El riesgo siempre hay, el miedo siempre existe. De hecho, parte del grupo donde estamos en varias empresas y pues siempre cada vez que abramos una empresa nueva, un restaurante nuevo, siempre está el miedo, pero creo que eso hay que superarlo. Y pues yo soy de los que recomiendo que hay que aventarse, pues realmente. Yo creo que no hay que perder el miedo, siempre existe el miedo, pero es parte de uno. ¿Pero cómo saber escoger cuál es la oportunidad de negocio que puede terminar siendo exitosa? Es difícil saber que se va a ser exitosa, ¿verdad? Eso te lo puedo asegurar, pues, porque yo inclusive no puedo decir que todo lo que he hecho me ha ido bien, he fracasado. Es más, creo que los fracasos es donde más he aprendido. Eso es algo muy importante que yo soy de los que también les digo a la gente que si fracasan no vean lo malo, vean lo bueno, vean lo que aprendieron, porque creo que se aprende mucho más fracasando que siendo, inclusive yendo a estudiar, pues, porque yo creo que lo más que he aprendido, lo he aprendido en la calle, trabajando, además, cuando tropiezo, me levanto, y creo que lo importante es la actitud de uno de querer levantar, de querer superarse. Eso es importante lo que decís, porque ¿crees que en Nicaragua los empresarios están, perdón, los jóvenes están siendo preparados en las universidades o en escuelas técnicas para convertirse en empresarios? Es difícil decirlo. Creo que esto es cuestión de actitud, el deseo de superarse, el deseo de querer aprender. Yo no me iría tanto a la parte educativa, me iría más a la actitud de la persona, que la actitud de querer emprender, de querer arricarse, pues, porque yo creo que esto es un riesgo y es un riesgo que yo siempre he dicho que vale la pena a todas las personas. No hay nada mejor que trabajar para uno mismo y, pues, no hay nada más bonito que la satisfacción de escuchar de gente que habla bien de tu marca, pues, de qué bien estás haciendo el trabajo. Y ese primer riesgo que fue Barrio Café en San Juan se convirtió ahora en cuatro restaurantes más que son la cadena Taco Stop. Hablando de Taco Stop, ¿cómo surgió la idea de esta comida mexicana, mixta? Te cuento un poquito. Fue interesante. Nosotros comenzamos, como te digo, con 10 colaboradores con Barrio Café. Dos años después, en el 2011, abrimos Taco Stop porque viviendo son Wondersburg con mi esposa, siendo jóvenes, salíamos en las noches y no mirábamos oportunidades, no mirábamos dónde podemos ir a comer en la noche. Entonces, qué raro, pues, que solo la única opción es Maruchan. Y dije, no puede ser posible, pues, tenemos que ver algo que esté abierto esta tarde. Y así comenzamos con el concepto de Taco Stop. De hecho, igual, volvió mi mentor, Josie, en cual fuimos a Nueva York y nos dijo, la tendencia hoy en día es la comida Tex-Mex, ¿verdad? Mexicana gringa. Fuimos a Nueva York ver cómo era el concepto y lo pusimos acá y abrimos hasta tarde. Y a raíz de eso, estando en San Juan, nunca me imaginé el éxito. Pues, fue un éxito rotundo estando en San Juan. Y posteriormente a San Juan, dos años después, me di cuenta que venía la competencia. Y dije yo, no puede ser, pues, que me pongan algo parecido a algo mí en Managua y yo no lo ponga. Entonces me arriesgué en Managua. Y a raíz de eso, Managua, igual, fue otro éxito rotundo. Y es más, ya después se veron más la idea de hacer una franquicia. Y a raíz de eso, nosotros contratamos especialistas en franquicia, en cual son unos mexicanos y nos ayudaron a todas las partes de la estandarización de los procesos, ¿verdad? Y así poder replicar esos procesos en diferentes puntos de venta. Y hasta la fecha tenemos cuatro puntos de venta, de los cuales uno es una franquicia que ya está operando. Y esperamos que para el próximo año, abramos dos franquicias más. Y alguien que esté interesado en comprar la franquicia, ¿a quién se dirige? Pueden contactarnos en los números que pueden ver en pantalla, igualmente el correo electrónico. Ahí salen los contactos donde se pueden contactar. Es importante, nosotros más o menos, el precio de franquicia comienza desde 75 mil dólares hasta 95 mil dólares llave en mano. Llave en mano significa derecho de uso de marca, significa entrenamiento, significa inventario, significa remodelación, equipamiento, tecnología, etc. ¿Cómo ves el tema de la competencia? Es decir, Taco Stop está especializada en el tema de la comida mexicana, pero también hay otras empresas que se han instalado en Nicaragua de comida rápida. ¿Significa para ustedes un golpe o crees que hay suficiente mercado en Nicaragua para la industria gastronómica? La competencia siempre va a haber. Creo que más bien en el caso nuestro la competencia nos hace ser más fuerte, ser más creativo. Yo sí creo que me sorprende que cada vez hay más plazas, hay más lugares y pues yo digo, ¿será que hay tanto mercado? Pues en el caso nuestro siempre ha venido un ritmo de crecimiento, pero creo que esto tiene que topar porque creo que la clase media no hay tanta clase media, la clase media no crece a tal nivel que como creo que están creciendo los restaurantes. Yo creo que esto va a haber una sacudida en el mercado sin duda alguna que eso va a pasar. Más aún creo que esas empresas nuevas que están emprendiendo es parte del proceso que puede fracasar. ¿Cómo se mantienen en este caso las ventas de ustedes? Es decir, vemos que hay un discurso tanto del sector privado como del gobierno de que la economía está estable, que crece a un ritmo de más del 4%. El Banco Central incluso habló de un crecimiento posible para cerrar el año de 5%, un poquito más del 5%. El gobierno dice que el nivel de empleo es altísimo. ¿Ustedes ven traducida esa prosperidad que mencionan en ventas? En el caso nuestro, como grupo de restaurante, sí hemos tenido un crecimiento consistente. El crecimiento no ha sido a nivel del 2016, pero sí hemos tenido crecimiento. Es importante saber que el industrio restaurante es cíclica. Casualmente estamos ahorita en la temporada baja y en el mes de septiembre tuvimos una leve baja en relación a los septiembre, porque es importante compararlo no por año, sino por mes a mes. Y mes a mes sí hemos tenido crecimiento, interesantemente, más en los departamentos que en Managua. Eso me llamó un poquito la atención. Pero sí ha habido un crecimiento, pues no podemos quejarnos. En el caso nuestro, no sé si es la realidad de todo el mundo, pero en el caso nuestro creo que es así. Los planes tuyos a mediano plazo es que la marca se extienda a partir de la idea de franquicia. Sí, nosotros ya estamos creciendo a través de franquicias, en cual ese es nuestro mediano plazo, nuestra estrategia, por verdad, mediano plazo. En la entrevista anterior estaba aquí una gerente de CINSA y le preguntaba a ella sobre el tema del personal. Si cree que en Nicaragua para su industria hay personal lo suficientemente calificado para mantener la calidad en la atención a los clientes de CINSA. En tu caso, ¿crees que hay en Nicaragua lo suficientemente, personal suficientemente capacitado para el área de la industria gastronómica? Bueno, el éxito nuestro es el entrenamiento constante, la capacitación constante. Pues nosotros no hay mucha gente capacitada, nosotros las agarramos y las entrenamos y damos capacitación continua, pues, porque realmente ese es el éxito, ¿verdad?, de este tipo de industria. Tienes que estarlos capacitando constantemente. Y, tristemente, pues, en esta industria hay mucha rotación de personal. Tratamos nosotros de preservar lo más que tenemos y, pues, creo yo que en los últimos años hemos venido teniendo un personal bastante estable, ¿verdad? Pero sí creo que en el caso nuestro no hay mucha gente capacitada, por ende nosotros tratamos de estarlos capacitando constantemente. Ustedes nacieron en San Juan del Sur en 2009, en uno de los polos de desarrollo turístico del país. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la industria del turismo? ¿A dónde puede crecer? ¿O qué son los elementos que le faltan para que crezca? Fíjate que San Juan del Sur, sin duda, yo siempre he dicho que es un país dentro de Nicaragua. La realidad de San Juan del Sur no es la realidad de Nicaragua. Realmente, en el caso nuestro, estamos metidos también en negocios inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, restaurantes y hotel. Y nosotros tenemos que importar gente de otras ciudades, ¿verdad? Contratar gente de otras ciudades porque realmente no da basto. En el caso de San Juan del Sur, las personas que están ahí. Yo creo que San Juan del Sur, como te digo, es un país dentro de Nicaragua y la realidad de San Juan no es la realidad, creo yo, del resto del país. Y, inclusive, puedo nombrar hasta Tola, pues, que es un país casi dentro de Nicaragua porque realmente el ritmo de crecimiento es enorme. La tendencia, siempre que ha sido un ritmo de un 10% anual, que eso es muy grande, y más ahora en el mundo de desarrollo inmobiliario, pues, que ha habido un boom. Y creo que va a seguir así. Creo que lo que le falta a Nicaragua es traer hoteles de cadena, ¿verdad? Que eso realmente no existe en hoteles de cadena, en las playas. Solo existe, tal vez, en lo que es la capital. Y eso creo que es algo que nos ayudaría muchísimo, que comiencen a venir los hoteles de cadena y desarrollaría mucho más, ¿verdad?, el turismo en esa zona. ¿Y crees que se ha hecho un buen trabajo vendiendo la marca turística de Nicaragua a nivel internacional? ¿O qué faltaría para convertir a Nicaragua un país más atractivo en el turismo mundial? Creo que hasta el momento se ha hecho un buen trabajo. Creo que siempre hace falta por hacer más. Creo que hay que conocer más conexiones, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de estar en la Comisión Nacional de Turismo, pues, y vemos cómo podemos ayudar al desarrollo, ¿verdad?, de este país. Y, obviamente, uno de los grandes retos que tenemos es traer más conexiones a Nicaragua. Si nosotros traemos más conexiones a Nicaragua, eso nos brindaría más tráfico de personas. Pues, creemos que uno de esos es trayendo gente de Nueva York, ¿verdad? Igualmente, yo siempre he insistido en la importancia que tenemos a Costa Rica, al lado. Es un país muy desarrollado en turismo y considero que se está trabajando en una frontera turística, ¿verdad?, en el Naranjo. Eso va a traer un gran desarrollo para Nicaragua, pues, hacia el sur, arrancando del sur hacia el norte. Y hay que aprovechar, pues, ¿verdad?, realmente a nuestros vecinos y crear un puente, ¿verdad?, con ellos. Hablando del tema de oportunidades de negocios y tomando en cuenta también el tema turístico, ¿cuáles crees que son los próximos polos de desarrollo en el sector turístico de Nicaragua, más allá de las playas del sur? Yo creo que debería ser el norte de Nicaragua. Creo que hay que aprovechar el ecoturismo que tenemos actualmente, pues, creo que hay que explotarlo más hacia el norte porque he notado que Nicaragua es un país, a nivel mundial lo vemos como un país colonial, se enfoca mucho en Granada, se enfoca en León, ¿verdad? Pero creo que hay que ver un poquito más la parte de naturaleza, pues, que hay que hacer un gran trabajo en ir llevando a la gente hacia la ruta del café, hacia el norte, creo que por ahí debería ser. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.